Cómo negar Que soy tuyo Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir Cómo mentir si se ve claro lo que siento Lo que te amo Se me nota en estos ojos En esta boca Cuando te miran Y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran lenguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada Cómo negar Que eres mi mundo Si no quisiera apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Que afortunado Que afortunado seré el dueño de tu tiempo Lo que te amo Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta boca Cuando te miran Y me besas Con la locura en la locura en la cabeza Con 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 la locura en la cabeza Y me besas